El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, realiza el banderazo hacia la obra del Tren Maya el 2 de junio, lo que despertó la inquietud de la oposición, porque debido a que el transporte en cuestión es una importancia para México, salir de la capital mediante viajes para continuar con la gira que en su momento había pospuesto por el COVID-19 no es algo sabio. Isaac Chávez Heredia, presidente del Partido de Acción Nacional de San Lidro de Colorado, afirma que si la máxima autoridad continuara saliendo como hasta ahora, la población creerá que podrán realizar sus actividades de manera cotidiana y sin riesgo. Debe de poner el ejemplo a todos los mexicanos en estos momentos de pandemia. La pandemia es lo más importante que en tema de salud pública que hay ahorita en México. Estamos en octavo lugar en número de muertes por coronavirus y el mandatario nacional lo que debe de hacer es preocuparse por eso. Por su parte, el presidente del Partido Revolucionario Institucional Municipal, David Opeta Hernández, comenta que esas acciones continúan como las de su homólogo Donald Trump, con el fin de seguir en campaña, lo cual desaprueba completamente. Son las que tú ves, se miran a las que el presidente del Partido Revolucionario está tomando. Él anda en campaña permanente, el don Trump, porque tiene elecciones próximas. El otro gobernador no ha dejado de andar en campaña y son actos de campaña los que no han asumido su responsabilidad del presidente de la República. Finalmente, el exsecretario de Movimiento de Regeneración Nacional en el municipio, Arturo Vendaño Barbuzón, declara que no se puede dejar que el país se estanque, por lo que la máxima autoridad realiza giras de trabajo que representan la reactivación económica. Muchísima gente que quiere iniciar de nuevo su vida, que necesita trabajo, que necesita que se reactive la economía, y López Obrador anda en eso, en un viaje de trabajo, en una gira para darle ánimo y esperanza a toda la gente que está sin chambear. México tiene que seguir adelante. En base a la opinión política sobre el viaje de la máxima autoridad, ¿Qué piensa usted sobre la decisión que ha tomado en cuanto a continuar su gira en la República? Julio Espinosa, Meganoticias.